lo primero que vamos a tener en cuenta en este tutorial es que está dividido en tres partes el primero vinculado con google analytics el segundo con google data studio y el tercero con el propio sistema open journal system versión 3 iniciamos y es lo que vamos a hacer ahora es crear una propiedad vinculada a esta cuenta tengo varios servicios aquí varios contenidos o sitios ya siguiendo bajo esta cuenta entonces por eso voy a añadir una nueva propiedad que es el que va a rastrear las métricas el tráfico de mí de mi revista entonces voy a crear una propiedad antes que nada hay que aclarar que hay una nueva versión de google analytics 4 los que manejan o recordarán algún momento utilizado google analytics el código de seguimiento que es un dígito importante es un dato importante para conectar con otros sitios por ejemplo aquí todos comienzan con ua no ua y en el nuevo comienzan sin ese letrado esos dos letras ua y eso vamos a tener que muy en cuenta ahora antes en este paso de la creación configuramos la propiedad revista el país le ponemos horario la moneda bueno le p opciones avanzadas muy importante aquí necesitamos decirle que queremos que esto vaya con dictado con la versión antigua no la versión anterior de google analytics que es el que va a generar nos este código de seguimiento que comienza con ua ua es el g ua también se acompañó a nuestro sitio en su dirección de sitio escribimos y está punto 2 o tienes la otra opción de crear sólo una propiedad de universal analytics llenamos de la empresa de la entidad bien en este caso como es una revista se entiende de todas maneras como si fuese una empresa y que se quiere de esta empresa no bueno yo quiero medir el tráfico de mi sitio y con esos datos quiero mejorar la experiencia de los usuarios quiero también medir el comportamiento de los usuarios a través de varias plataformas si has invertido en un posicionamiento en seo puesto en tema de ventas descarga si me interesa y le damos a crear sólo dos pasos y mientras carga es necesario entonces tener primero que por el momento me interesa de esta transición de la analytics universal y la de x4 todavía manejar con el tipo de a la versión anterior y luego puede hacer el upgrade sin problemas por ejemplo acá dice no actualizar esta versión de google analytics a google analytics 4 g a 4 puedo hacerlo entonces mejor hemos elegido por lo tanto en la versión de la versión anterior dicho esto vámonos a ya a la propiedad creada configuración de la propiedad para editar algún dato datos de los usuarios de los permisos de la cuenta importante si no te acuerdas una vez que creas aunque aparece arriba el código de seguimiento puedes ir acá información de seguimiento código de seguimiento allí es donde vas a encontrar este dato dos cosas a tener en cuenta este código de seguimiento y este y la etiqueta global no no este ya script que tienes que añadir este fragmento de código que tienes que añadir antes de la etiqueta head de todo tu sitio si tienes un wordpress tienes que entrar a la archivo de configuración de todo el sitio y poner este fragmento en el caso de lo que vamos a hacer ahora es con el open journal system no tienes que entrar al hosting o el panel de control del servidor ni nada lo podemos hacer directamente desde la interfaz de usuario como gestor de revista o como administrador de una revista y bueno hasta aquí terminamos en esta primera parte y lo siguiente sería irnos a google data studio nos vamos